las respuestas psicológicas pero para entender mejor esto de aprender a regular respuestas fisiológicas me parece que primero es necesario entender qué son estas respuestas fisiológicas y cómo se relacionan con la actividad del sistema nervioso y capaz esto suena como demasiado general partir desde el sistema nervioso que es lo que pasa en cualquier clase de neurociencia, de neurofisiología que siempre partimos de acá, pero me parece que es importante para que tengamos algunas bases comunes cuando hablamos de sistema nervioso ustedes sabrán, está compuesto por distintas células una de estas células es la neurona pero ¿alguno sabe qué otro tipo de células hay en el sistema nervioso? me encantó exacto, células de la glía entonces el sistema nervioso está compuesto por un conjunto de células que como que como sistema tiene objetivo transmitir información ¿sí? la neurona comunidad mínima es la que se llama la mayor parte del protagonismo pero también existen las células de la glía que son fundamentales para un montón de funciones que suceden al interior del sistema nervioso ahora bien ¿dónde podemos encontrar estas células? ¿en qué partes del cuerpo encontramos estas células? ¿en qué partes del cuerpo encontramos estas células? ¿en todo el cuerpo? esa es la respuesta correcta efectivamente en todo el cuerpo uno tendría a pensar que estas que estas células están sobre todo en si la cámara me acompaña en el cerebro ¿sí? en esta bellísima representación que estoy teniendo ahora en mis manos sin embargo neuronas tenemos en todas partes del cuerpo por ejemplo hay neuronas cuyas acciones se extienden hasta la punta de los pies ¿sí? y esas neuronas que tienen una extensión de hasta un metro o capaz un poquito más son las responsables de sentir dolor cuando nos golpeamos el dedo chiquito el pie contra la base de la cama por ejemplo si nosotros no pudiéramos esas neuronas sensoriales captando esta información nosotros no podríamos no podríamos percibir eso ahora bien como sistema nervioso como sistema está en en distintas partes del cuerpo necesitamos a un tipo de organización que nos ayude a entender donde estamos parados y así por ejemplo una gran clasificación que tenemos del sistema nervioso es el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico ¿sí? que como el gifcito está mostrando acá a la derecha sistema nervioso central está conformado efectivamente por el encéfalo ¿sí? y habla además la médula espinal mientras que después el sistema nervioso periférico está formado por nervios y ganglios que se extienden por fuera del sistema nervioso central ¿sí? entonces esta es la primer gran clasificación que tenemos del sistema nervioso central y periférico pero si seguimos indagando un poquito más ¿sí? en esta en esta clasificación podemos ver que al interior del sistema nervioso periférico uno podría hacer otras subclasificaciones ¿sí? la más habitual que se suele hacer es la división entre sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo ¿sí? el sistema nervioso somático está relacionado con estas estructuras que tienen que ver con controlar los músculos esqueléticos o también recibir información del medio a partir de órganos somatosensoriales ¿sí? la que nos permite como era el caso del grifcito que está acá poder sensar cuando yo estoy quemando recibiendo calor o se me toca la mano ¿sí? y es también la responsable de yo por ejemplo no sé agarrar ahora el mate y tomar un mate ¿sí? pero de la misma forma la otra rama del sistema nervioso periférico que es el sistema nervioso autónomo se encarga de fundamentalmente de controlar cuestiones viscerales ¿sí? las cuestiones de por ejemplo músculos lisos viscerales típicamente cuestiones involuntarias ¿sí? de esta forma una última clasificación y metiéndome a pleno en esta en este gran quilombito de clasificación y subclasificación del sistema nervioso uno podría diferenciar al interior de este sistema nervioso autónomo encargado de controlar cuestiones vegetativas viscerales una nueva clasificación que es el sistema simpático y parasimpático tal vez la forma más sencilla de dividir estas dos ramas sería pensar que la rama parasimpática se encuentra activa cuando el cuerpo está en reposo ¿sí? porque por ejemplo ayuda a relajar miocardio contrae los bronquios un montón de cuestiones más relacionado al reposo mientras que de otro lado la rama simpática prepara al organismo para la actividad física ¿sí? es la que por ejemplo se activa aumentando la frecuencia cardíaca dilatando los bronquios un montón de cuestiones más cuando yo por ejemplo me enfrento a un estresor y me da los recursos para yo estar en vigilia vigilante en alerta ante esta situación ¿sí? ahora bien esta relación que existe entre el sistema nervioso central sistema nervioso periférico en particular estas cuestiones autonómicas muchas veces conocidas como estos correlatos fisiológicos nos aportan un montón de información sobre lo que nos pasa a nosotros como organismo y uno puede tomar un montón de medidas como proxy de esta actividad periférica una de ellas puede ser los latidos del corazón ¿sí? entonces si yo veo que hay una actividad más agitada voy a ver que el ritmo cardíaco sube pero no es la única por ejemplo hay una medida muy interesante que mira algo similar que va a la misma sintonía que son los cambios en la sudoración ¿sí? uno cuando por ejemplo va a ver a esa persona que a uno a una le gusta uno suele entre otras cosas sudar más ¿sí? y esta sudoración puede ser captada por una técnica que es la actividad electrodérmica que lo que hace es sensar cambios en las propiedades eléctricas de la piel ¿sí? eso es lo que hacen estos sensores pero esos cambios en las propiedades eléctricas de la piel están relacionados a básicamente cuánto sudamos a esa actividad de las glándulas sudoríparas ¿sí? que hace con mente nuestro sudor y que esto sea captado por estos por estos sensores si uno ve la actividad de estos sensores en el tiempo vería algo de este tipo ¿sí? uno lo que ve son fluctuaciones en el eje vertical de la actividad electrodérmica conforme pasa el tiempo y estas mini subiditas tienen que ver con momentos donde uno dicho en criollo suda un poco más transpira un poco más que esto puede estar relacionado a un montón de cosas emocionales fisiológicas y demás que tienen que ver con el organismo ¿sí? de hecho a mí me gusta mostrar un esquemita que es este que lo saqué de un paper de Poe y colaboradores en el que lo que está representando acá es cómo cambia la actividad electrodérmica de una persona de un estudiante en una semana ¿sí? entonces lo que muestra acá es en los distintos días día 1, 2, 3 día 7 cómo es la actividad de esta persona durante todo el día ¿sí? entonces por ejemplo lo que vemos acá es que cuando la persona está estudiando el estudiante está estudiando o está haciendo tarea o está en el laboratorio de repente esa actividad electrodérmica sube porque está subiendo más porque está en proceso de mayor excitación de mayor concentración alerta y demás pero miren por ejemplo algo interesante es lo que pasa cuando está en la clase cuando está en la clase no sé si lo llegan a ver pero esos piquitos esas subidas de la actividad electrodérmica ya casi que no aparece está como chato ¿sí? esto por ahí tendría que ver con momentos donde esa persona no está muy alerta ¿sí? casi casi que por lo que se ve acá parece que como que está dormido prácticamente en el sentido de poco cambio en esa sudoración o sea poco cambio en esa actividad autonómica del sistema nervioso y ese tipo de información puede darnos ciencias interesantes por ejemplo que capaz en esas clases estaría bueno utilizar algún tipo de recurso para que la persona esté un poco más alerta ¿por qué? porque si la persona está más alerta entonces capaz va a aprender más va a aprender atención bueno ese tipo de cuestiones yo les decía recién que esta técnica que es la actividad electrodérmica suelo usar como técnica prototípica para mostrar para hablar de medidas fisiológicas mide cambios en las propiedades eléctricas de la piel que tienen que ver con cambios en las glándulas sudoríparas es interesante porque acá lo que estamos viendo es una representación de estas glándulas llenas de sudor que en un corte transversal acá el sudor sale por el poro y se libera en la piel entonces lo que censa la actividad electrodérmica los sensores de la actividad electrodérmica son estos cambios imperceptibles muchas veces en la sudoración de las personas que tienen que ver con la actividad de estas glándulas de las glándulas sudoríparas ahora bien bueno se rompieron los emojis como van a esperar cuando uno pasa de presentación de Google Slides a PowerPoint pero uno suda por muchos motivos uno de ellos capaz es el principal es la sudoración por termorregulación estos días que pasaron hace tres semanas me acuerdo que hizo mucho calor al menos acá en Argentina uno de los primeros que notaba es como estabas transpirado transpirás muchísimo y esos cambios porque uno transpira justamente para intentar controlar fisiológicamente y poder refrescarse frente a estos cambios en el ambiente entonces uno suda hay mayor actividad de las glándulas sudoríparas por ejemplo para hacer frente a este proceso de termorregulación pero sin embargo uno suda también por otros motivos por ejemplo uno suda cuando come comida de cierto tipo como por ejemplo comida picante o comida salada sobre todo a esta altura de la cara uno puede suda también por una punchadura o por cuestiones de electricidad lo que se conoce como sudorreflejo pero lo que nos interesa también a nosotros sobre todo del día de hoy es que uno suda también por cuestiones emocionales lo que yo decía antes de repente uno suda más aumenta esta actividad electrodérmica cuando estamos frente a un determinado estresor cuando estamos juntando con esta chica que nos gusta cuando estamos por ir a hablarle a mi jefe cuando estoy por renunciar entonces este tipo de situaciones hacen que mis variables fisiológicas tengan un cambio y obviamente va a ser reflejado por ejemplo en este tipo de técnica que es la actividad electrodérmica ahora bien yo estoy diciendo uno manifiesta cambios en la sudoración y por coincidente la actividad electrodérmica frente a determinadas actividades frente a ciertas experiencias afectivas frente a ciertas emociones pero ¿qué son las emociones? bueno esta es una pregunta que no se va a responder en una charla de una hora claramente de hecho mi tema de investigación trata de emociones y hay todo un tema en el estado del arte por no poder definir bien los conceptos no me voy a meter en eso pero lo que sí podemos decir es que cuando hablamos de emociones hay como dos grandes modelos dos grandes teorías una que entiende las emociones como categorías por ejemplo el asco el miedo la alegría y demás que se llaman modelos de emociones básicas modelos categoriales y después tenemos otros modelos de emociones son los modelos dimensionales los modelos dimensionales entienden que estas experiencias afectivas son el cruce de distintas dimensiones ¿cuáles son estas dimensiones? por ejemplo la dimensión más conocida es la de valencia que es entender que el estado afectivo de una persona puede pasar de estados más positivos a estados más negativos y cualquier punto entre medio de esta dimensión pero para explicar el estado afectivo de una persona una única dimensión es muy poquito entonces desde los modelos de emociones empezaron a surgir otras dimensiones para explicar estas experiencias afectivas como lo es por ejemplo el arrausal o la excitación fisiológica esta dimensión tiene como como distintas polos un estado de mayor excitación fisiológica por ejemplo cuando uno está o sorprendido o excitado o con miedo mientras que en el otro polo en la otra dirección tenemos estados más de baja excitación o baja arrausal son por ejemplo estar calmo o aburrido o somnoliento entonces uno podría empezar a mapear las propias experiencias afectivas como el cruce de estas dimensiones y es así es así que las variables fisiológicas como lo son por ejemplo los cambios en la sudoración que mide la actividad electrodérmica como son los cambios en la frecuencia cardíaca como son los cambios musculares tiene mucho que ver con esta dimensión de arrausal sobre todo no es que en la parte de Valencia no haya contenido que explique algo de lo que pasa en las cuestiones fisiológicas pero sobre todo la arrausa está bastante relacionada con estos correlatos fisiológicos y de hecho estas medidas fisiológicas como la sudoración que estamos viendo acá en el punto C o como por ejemplo los cambios en las frecuencias cardíacas en la imagen de acá arriba o los cambios en la respiración como estamos viendo acá o esta última que tiene que ver con cuestiones musculares electromiografía superficial estamos viendo en el D se vestía hace bastante tiempo de hecho hace decenas de años lo que pasa es que los tiempos fueron cambiando y las mejores tecnológicas están a la vista de todos y todas y es así que uno puede acceder a un montón de medidas fisiológicas que ahora se lo da su reloj entonces muchas veces si ustedes tienen determinados tipos de reloj si tienen un Fitbit un Apple Watch u otras marcas también Samsung tienen los suyos y demás les dan un montón de medidas fisiológicas por ejemplo las medidas relacionadas a la sudoración les pueden dar también algunos patrones de movimientos algunos tienen incorporados también cambios en la sudoración entonces estas mejoras tecnológicas traen que estas medidas fisiológicas estos correlatos fisiológicos estén cada vez más a la mano de uno y al tenerlos más a la mano de uno se puede utilizar por ejemplo para hacer cambios comportamentales entonces la idea ahora es que Mauricio pueda comentarles algunas de estas aplicaciones como estas medidas fisiológicas como por ejemplo los cambios en la sudoración los cambios en la frecuencia cardíaca la respiración y demás pueden utilizarse a nivel aplicado ya sea a nivel clínico o en otros campos entonces lo que voy a hacer ahora es dejar de compartir si te parece Mauricio puedes encadenar desde acá perfectísimo nada más déjalo aquí como le comparto adiós a ver primero voy a tener que hacer grande mi presentación para luego compartirla porque ya vi cómo está aquí la onda a ver me dicen porfa si ahí ya está compartida mi pantalla completa si ya está en la vista de presentación yo la veo pero blanco todavía tú la ves pero blanco todavía si yo también la veo ah no es que compartí el white boy espérenme espérenme no me equivoqué si quieres la clase con pizarrón nadie se va nadie se aloja a ver a ella deben de tener ya ya 10 puntos perfecto perfecto este pues bueno siguiendo siguiendo lo que comentaba tomás justamente la idea con el biofeedback es un tratamiento psicofisiológico y justamente antes de hablarles específicamente del biofeedback pues quisiera hablar de por qué nos interesaría regular las respuestas fisiológicas o enseñarle a alguien a regular sus respuestas fisiológicas y básicamente desde los años 70's Alice y Elmer Green que fueron de las primeras personas en trabajar la parte de la psicofisiología aplicada o la psicofisiología clínica pues postulan esto que se llama el principio psicofisiológico básicamente el principio psicofisiológico establece que la manera en la que nos comportamos impacta en nuestras maneras en nuestras respuestas fisiológicas es decir nuestra conducta tiene una influencia sobre nuestra fisiología y cuando yo digo conducta perdónenme soy conductista y entonces ahí englobo todo las emociones la cognición y también nuestra nuestra conducta motora como tal pero resulta que esta relación es bidireccional también nuestra nuestro estado fisiológico dispone a diferentes conductas o puede puede influir en qué conductas llevamos a cabo y entonces el ejemplo típico que siempre pongo de este principio psicofisiológico es el de cuando nosotros decidimos empezar a entrenar imagínense una personita como esta digo nada más les estoy poniendo ahí una silueta que decide empezar un programa de entrenamiento lo empieza a incluir dentro de sus hábitos empieza a hacer ejercicios de de fuerza ¿qué pasa? pues el haberse empezado a comportar de esta manera y además al hacerlo de manera consistente va a dar lugar estoy en esta flechita de acá a adaptaciones fisiológicas que van a dar lugar a una hipertrofia muscular es decir sus músculos van a crecer como resultado de este entrenamiento que ha estado llevando a cabo pero luego en el otro sentido ¿qué pasa? pues a medida que estas adaptaciones musculares se van dando y la persona ya tiene mucho mucha más masa muscular pues esto también va a cambiar cómo él o ella se pueden comportar porque quizá ahora pueda levantar más peso quizá ahora tenga una mayor resistencia en fin también estas adaptaciones fisiológicas modificaron las conductas que él puede dar ahora y justamente esta idea es la que está detrás del biofeedback el biofeedback bueno aquí les pongo una definición tediosa y larga de la biofeedback alliance nomenclature task force pero miren el biofeedback en general consiste en aplicar técnicas de modificación de conducta donde la conducta que queremos modificar son respuestas fisiológicas tal cual es decir por medio de procedimientos de condicionamiento operante buscamos reforzar algunas respuestas fisiológicas y disminuir también algunas otras y desafortunadamente para hacer esto necesitamos instrumentos que midan de manera precisa cuando la persona ha dado un cambio particular en una de estas respuestas fisiológicas el que haya un incremento en la actividad en la activación fisiológica por ejemplo no es tan observable como para que nosotros sin ningún tipo de instrumentación podamos írselo a reforzar a la persona entonces si necesitamos instrumentos de medición que midan de manera precisa pequeños cambios los cuales a lo mejor ni siquiera la persona es consciente precisamente para que los empiece a ser conscientes y pueda poco a poco pues ir modificando estas respuestas en la en la en la división típica del sistema nervioso periférico en temas funcionales que es la que les habló Tomás hace un momentito del sistema nervioso somático que controla el músculo esquelético y el sistema nervioso autónomo que controla glándulas vísceras músculo liso y músculo cardíaco generalmente se considera como al sistema somático sometido a un control voluntario cosa que no es tan precisa porque nosotros hacemos tenemos muchos reflejos involuntarios si de repente yo les paso una taza de mate voy a decir de mate porque es la mayoría de las personas acá que están en Argentina y les paso una taza calientísima seguramente ustedes de manera involuntaria van a soltarlo ese reflejo no deja de ser somático aunque sea una respuesta involuntaria y también el sistema nervioso autónomo que siempre se suele considerar como involuntario pues resulta que también puede tener un control voluntario y justo a eso quiero llegar y eso es lo que queremos favorecer con el biofeedback entonces la idea con el biofeedback haciendo un pequeño resumen de todo el choro que me acabo de echar es ayudar a las personas a modificar sus respuestas fisiológicas para así también impactar en otras conductas ya veíamos que por este principio psicofisiológico el estado fisiológico del cuerpo puede modular nuestras respuestas conductuales y para qué queremos enseñar a las personas a modular sus respuestas fisiológicas pues la principal razón es la de desarrollar la habilidad de autorregulación en este caso y muy particular autorregulación fisiológica ahora algo muy importante de lo que pongo aquí es la palabra habilidad y qué significa que algo sea una habilidad que puede ser entrenado y puede ser perfeccionado de alguna manera todos tenemos esta capacidad de autorregularnos en términos fisiológicos pero podemos hacernos mejores y de esta manera mejorar muchos aspectos comportamentales es algo a mí me gusta verlo desde una perspectiva no sé si hay aquí personas familiarizadas con la terapia de aceptación y compromiso donde se habla de la flexibilidad y la rigidez psicológica la flexibilidad como algo que favorece pues adaptarnos mejor a nuestro entorno y tener comportamientos más saludables pues también podemos pensar en una flexibilidad y una rigidez fisiológica muchos de los problemas psicológicos que conocemos están asociados a una rigidez fisiológica es decir a un estado fisiológico que no cambia que no se adapta a las necesidades de la persona y precisamente lo que nosotros buscamos con el biofeedback y con el entrenamiento de estas habilidades de autorregulación pues es ir favoreciendo un sistema más flexible además la información que nosotros queremos retroalimentarle a la persona el aprendizaje y el entrenamiento en biofeedback se da a través de una retroalimentación de ahí su nombre pues debe de ser información que le resulte útil para poder guiar y mejorar su desempeño de hecho la imagen que les pongo aquí es de unos bailarines y es que aunque generalmente pensamos en el biofeedback como una herramienta para el tratamiento de problemas clínicos en poblaciones clínicas realmente no es la única aplicación también podemos trabajar con personas sanas con objetivos específicamente para mejorar el desempeño como todo este campo del desempeño óptimo donde pues los principales poblaciones con las que se trabaja suelen ser deportistas y artistas aunque también cada vez se trabaja más con por ejemplo con directivos con ejecutivos y todo esto pues para poder enseñar al cuerpo a estar en el estado fisiológico adecuado dependiendo de las necesidades por ejemplo en el caso de un deportista es muy útil que haya actividad una activación fisiológica en el momento de una competencia pero esta actividad fisiológica tampoco tiene que ser tan elevada como para quemarme su desempeño y además una vez que ya estamos en fase de recuperación o poscompetencia pues tampoco es muy útil que el sistema se quede superactivado para que haya una correcta recuperación una adecuada recuperación pues es necesario que que en términos autonómicos haya un cambio en el balance de estar quizás en un estado donde hay un tono simpático predominante a que haya un tono parasimpático que permita esta recuperación y entonces esa es otra de las ideas del biofeedback y además también es importante yo generalmente soy muy cuidadoso con la palabra que utilizo y si se fijan he hablado de entrenamiento y hablo de entrenamiento porque es importante considerar al biofeedback como proceso o procedimiento de condicionamiento operante que es pues como un proceso de aprendizaje donde también va a ser muy importante pues tener en cuenta factores sobre el moldeamiento de conductas sobre el ir llevando una curva de aprendizaje de cómo va la persona porque si uno de buenas a primeras le quiere enseñar a la persona a ir de un punto súper extremo a otro pues va a ser muy difícil pero si en cambio esto lo hacemos a través de aproximaciones sucesivas y vamos moldeando las conductas que nos interesan entonces es mucho más factible el entrenamiento y dentro de las aplicaciones que es que es lo que les quiero platicar en general digo es una charla muy introductoria pero para que conozcan la técnica para que sepan de qué va pues tenemos justamente aplicaciones clínicas y yo dividiría las aplicaciones clínicas en dos como que en dos ramos que de todas maneras más adelante les voy a dar una listita tenemos las aplicaciones clínicas como psicológicas por ejemplo en el campo de la salud mental o en el campo de la salud psicológica pero también las aplicaciones médicas trabajando con poblaciones que a lo mejor tienen algún diagnóstico médico y que se pueden beneficiar de mejorar sus habilidades de autorregulación eso no significa necesariamente que el tratamiento sea para curar el problema pero que sí puede ayudar a la persona que tiene un diagnóstico específico pues a mejorar su pronóstico y a mejorar algunas otras cuestiones conductuales asociadas con ello dentro de pues todo el campo que denominamos medicina conductual o psicología médica en otros lados y como les decía hace un momento pues también además de las poblaciones clínicas pues tenemos las poblaciones no clínicas donde el principal el principal objetivo suele ser el del mejorar su desempeño y generalmente se piensa en el biofeedback pues como enseñar técnicas de relajación que la persona aprenda solamente a disminuir su activación fisiológica pero como les mencionaba en unos ejemplos hace un rato no es necesariamente el caso muchas veces te interesa que la persona aprenda también a incrementar su activación fisiológica que sucede a veces en el caso de personas con depresión que el tono simpático está decrementado y en casos como esos que no es todos los casos pues quizá te interesa que la persona aprenda también a incrementar su activación claro de manera regulada o que la persona aprenda a discriminar entre diferentes estados que aprenda a discriminar entre sus propias señales interoceptivas interocepción pues es es la sensación de todo aquello que viene del interior de nuestro cuerpo y el biofeedback es precisamente una muy buena herramienta para el entrenamiento de discriminación interoceptiva es decir discriminar o distinguir entre diferentes señales que vienen del propio cuerpo y además del biofeedback como como una terapia como el puro entrenamiento de la actividad fisiológica también es que lo podemos usar como una herramienta complementaria dentro del propio proceso de psicoterapia yo no estoy seguro cuántos aquí a lo mejor sean psicólogos y trabajen la parte de psicoterapia pero eso también puede ser muy útil porque dentro de una sesión terapéutica puedes incluir el registro de estas señales y esto informa mucho más la sesión de terapia ya no sólo es lo que se está dando en la propia conversación sino lo que además la persona y tú mismo como terapeuta van aprendiendo del ir observando en tiempo real estas respuestas fisiológicas durante durante la propia sesión y esto pues ayuda aquí les pongo algunos puntos de cómo puede ayudar al terapeuta a reconocer los diferentes estados fisiológicos del cliente además de poder enseñar y propiciar un balance de ambas ramas del sistema autonómico y a esto que llamamos el sistema de enganche social esto viene como desde la teoría polivagal de Porges pero que tiene sus críticas pero donde la idea pues es favorecer un estado fisiológico mucho más compatible con el recibir las cuestiones en terapia de una mejor manera esa es como la idea en general ahora cómo se ve una sesión de biofeedback típicamente pues tenemos al cliente por acá donde se está registrando la o las señales fisiológicas de interés esto está conectado al equipo que amplifica las señales y que codifica las señales y de aquí a su vez tenemos lo que está viendo el clínico que es el registro crudo de las señales y lo que recibe el cliente como retroalimentación ahora claro que el cliente o usuario no sé cómo lo suelan lo suelan llamar más por allá por Argentina o consultante pero al final de cuentas la persona que va con nosotros tú le das la información fisiológica en una manera digerible si yo voy y les muestro unas gráficas crudas de la señal de la conductancia de la piel o de la señal del electromiograma seguro que me escupe en la cara porque no va a entender nada entonces el software realmente lo que hace pues es traducir esas señales en algo que sea que signifique algo para él y de esta manera el poder guiar pues el condicionamiento y el entrenamiento que queremos llevar a cabo esta 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 retroalimentación puede ser en forma de estímulos visuales que pueden ser tan simples como barritas que suben y bajan o tan complejos como películas que se pausan y que avanzan dependiendo de la actividad fisiológica de la persona si a mí me preguntan yo soy mucho más partidario de usar estímulos simples porque en la teoría de aprendizaje sabemos que esos funcionan mucho mejor o pueden ser auditivos también musiquita que se prende y se apaga tonos que empiezan o que le indican pueden subir de volumen o pueden bajar de volumen en fin aquí la idea es que el estímulo que recibe la persona sea informativo de su estado fisiológico y que sea simple que sea sencillo de entender ahora les voy a platicar rápidamente cuáles son algunas de las medidas no les voy a platicar qué significan porque eso ya se los platicó Tomás hace un momentito pero cuáles son las modalidades de biofeedback más comunes en primer lugar tenemos la electromiografía de superficie electromiografía de superficie es una medida de la actividad eléctrica muscular y es un correlato de la tensión muscular no refleja directamente la tensión pero sí correlaciona con ella y entonces esto lo podemos usar para enseñarle a las personas a reclutar más o menos fibras motoras dependiendo de cuál sea el objetivo en el manejo de estrés por ejemplo muchas veces el estrés o ciertas emociones van acompañadas de un incremento en el tono de algunos músculos particularmente los músculos de acá de la parte superior de la espalda y del cuello como el trapecio el estomocleidomastroideo y el escaleno son músculos donde el tono incrementa comúnmente como consecuencia del estrés que le podemos enseñar a la persona que se haga consciente de esa tensión y que además aprenda a disminuirla también tiene muchos usos en rehabilitación en fisioterapia por ejemplo o en rehabilitación neuromuscular incluso después de una parálisis facial por ejemplo o entrenar un balance postural en fin la electromiografía de superficie tiene como muchísimas aplicaciones una segunda una segunda medida es la temperatura periférica la temperatura periférica es una medida súper barata o sea yo creo que es de las más económicas de registrar y son los sensores más económicos y nos da una idea del sistema vascular entonces se suele hacer retroalimentación de la temperatura de la piel en extremidades sobre todo en manos y pies y la idea de la temperatura es que cuando incrementa el flujo sanguíneo hacia la superficie de la piel la temperatura incrementa cuando hay una vasoconstricción la temperatura decrementa porque el flujo sanguíneo pues está disminuido de hecho si ustedes piensan alguien una persona que es ansiosa o que está muy estresada suele tener las manos más frías y justamente el objetivo al entrenar la temperatura es usualmente incrementarla también puede ser por ejemplo en casos de enfermedad de reno donde donde se da una vasoconstricción súbita de repente y a tal grado que las manos a las personas se les ponen moradas bueno pues aquí también se les enseña a mantener a incrementar su temperatura de manera consciente para ir minimizando estos episodios de vasoconstricción una tercera cosa y de hecho con la que siempre solemos empezar es la respiración porque además de que es la más fácil de aprender a regular es muy útil las personas se motivan mucho cuando ven que efectivamente cambiando tu respiración puedes empezar a impactar en otros aspectos fisiológicos y la retroalimentación de la respiración puede ser utilizando respirómetros que lo que miden es los cambios en la amplitud generalmente se colocan dos uno en el tórax y otro en el abdomen y de esa manera el objetivo suele ser que la persona aprenda a dar una respiración diafragmática es decir utilizando el diafragma como el principal músculo de la respiración sin estar metiendo otros que nada tienen que andar metiéndose ahí y esto es algo que a veces aprendemos por razones tan tontas que van desde la estética estar sumiendo la pancita para que no se vea así el tipo de ropa a veces utilizamos ropa apretada y todo esto va contribuyendo a que cambiemos nuestro patrón respiratorio entonces el biofeedback de amplitud respiratoria pues tiene como objetivo esto enseñar a las personas a tener un patrón respiratorio adecuado utilizando al diafragma como músculo principal pero también algo que es súper interesante es retroalimentar la presión de dióxido de carbono esto se hace con un equipo como este que se llama capnómetro que lo que mide es a través del aire exhalado la presión de dióxido de carbono en la sangre es muy común que en problemas de dolor crónico y en problemas psicológicos las personas hiperventilen es decir que exhalen más dióxido de carbono del que deberían y esto modifica el pH sanguíneo lo vuelve más alcalino de lo que debería y esto trae un montón de problemas sobre todo cuando sea de manera crónica entonces también se les puede seguir a las personas a dar exhalaciones adecuadas para mantener los niveles de CO2 o de dióxido de carbono adecuados en sangre y eso es súper interesante tenemos también la retroalimentación de la actividad electrodérmica que miren estoy viendo que hasta la mismita imagen les pusimos Tomás y yo y la actividad electrodérmica pues hace referencia a la medición como les decía Tomás de distintos aspectos de las propiedades eléctricas de la piel que tienen que ver con el sudor hay muchas medidas de la actividad electrodérmica como los potenciales de la piel la resistencia de la piel lo más común de medir y retroalimentar es la conductancia de la piel y esto es porque tiene una relación directa con la activación simpática cuando uno mide la resistencia o alguna otra medida no es directa la relación y además no es lineal tampoco entonces por eso preferimos la conductancia como medida retroalimentar y aquí generalmente pues lo que estamos retroalimentando es tal cual la activación simpática o del sistema simpático que es el que controla las glándulas sudoríparas ¿qué hacemos? pues enseñamos a las personas cuando sea relevante pues a disminuir esa activación simpática esto es muy común en personas con trastornos de ansiedad o a lo mejor incrementarlo en caso de que sea relevante ya les ponía el ejemplo hace un rato de algunos casos de depresión pero también en algunos temas más de corte meramente fisiológico como en la hiperhidrosis que es pues cuando hay una sudoración excesiva también puede ser interesante que la persona aprenda a regular la conductancia de la piel pues precisamente para ganar un control voluntario sobre la respuesta de sudoración y si suele haber mejoras importantes y luego también el último de los que les voy a hablar que englobaría a las modalidades más comunes de biofeedback es tanto la frecuencia como la variabilidad de la frecuencia cardíaca en años recientes y por recientes me refiero como 25 años para acá o sea tampoco crean que tan poquito la variabilidad de la frecuencia cardíaca ha cobrado con mucha relevancia porque sabemos que mayor variabilidad en la frecuencia cardíaca está asociada a un montón de cosas de la salud es un buen predictor de mortalidad por muchas causas no sólo por razones cardiovasculares y también es un buen predictor de salud psicológica entonces poca variabilidad suele ser malo mucha variabilidad suele ser bueno y lo que entrenamos en biofeedback lo que le enseñamos a las personas es a incrementar la variabilidad de la frecuencia cardíaca ¿qué es lo que estamos haciendo cuando incrementamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca? ejercitamos esto que llamamos el balance autonómico que las dos ramas del sistema nervioso autónomo pues hagan lo que tengan que hacer cuando deben en vez de que la balanza se cargue hacia una estamos ejercitando como un balance y a muchas personas que no están familiarizadas a lo mejor con la parte de la psicofisiología les resulta medio contraintuitivo pensar que mayor variabilidad es mejor pero bueno ahí si quieren en otra ocasión les platico por qué es el caso pero la idea es incrementarlo y luego también hay otro campo completo de biofeedback que es entrenar la actividad eléctrica del cerebro y a eso es una modalidad de biofeedback muy específica que hasta se le da otro nombre se le llama neurofeedback y también pues ese ahí si quieren aprender más de eso luego lo podemos platicar pero aquí justamente me voy a centrar en las modalidades periféricas es decir que involucran a respuestas somáticas como el caso de la electromiografía de superficie o autonómicas como todos los demás ejemplos que les puse y antes de pasarme y ya darles los ejemplos específicos y terminar para no llevarme mucho más les quiero mostrar un ejemplo de de un este es un cliente un paciente mío iba ya llevaba algunas sesiones de biofeedback que ya había aprendido la respiración diafragmática pues en eso me empezó a reportar dolores en el hombro izquierdo le dije ok ya habíamos hecho una evaluación electromiográfica pero yo le dije a ver vamos a revisar otra vez cómo está la onda y mi paciente era hombre evidentemente no les iba a poner una una foto de mi paciente pero si les pongo una foto de cómo estaban los sensores o sea tenemos en el canal el C este de acá arriba teníamos una electromiografía o sea un electromiograma del trapecio izquierdo y aquí en el D del trapecio derecho entonces él tenía colocados los sensores justo como se los muestro aquí con esta chica aquí lo que hice durante este primer tiempo que fueron los primeros cinco minutos o sea hasta donde está la segunda línea punteada es una línea base si se fijan ya de inicio o sea ya solo de base vemos que en el trapecio izquierdo que es donde tenía estos dolores tiene una mayor activación o sea tiene mayor tensión que en el trapecio derecho en el trapecio derecho está casi en cero que es lo normal o sea nunca va a llegar a estar un músculo vivo total casi en cero por lo menos en vigilia porque el sueño rem es otra cosa y además estamos hablando de un músculo de la postura pero está muy cercano a cero que es lo que esperamos y el izquierdo no aquí a partir de esta segunda línea punteada le pedí que hiciera las respiraciones como él sabía como él ya estaba aprendiendo y quiero que vean aquí estos picos que tiene o sea lo que él estaba haciendo es cada que respiraba contraía el trapecio izquierdo era una contracción subumbral en el sentido de que no llegaba a mover todo el hombro pero sí estaba incrementando la tensión con cada respiración y el trapecio nada tiene que andar haciendo cuando uno respira imagínense si esto lo está haciendo cada que respira pues imagínense el desgaste a lo largo del tiempo aquí a partir de la tercera línea punteada lo que le dije es vamos a hacer ejercicios de relajación muscular progresiva pero guiados con el biofeedback es decir tú vas a tensar los músculos y vas a soltar de golpe y lo que tú vas a tratar al soltar es que la gráfica llegue a cero o sea ya no solo con la pura sensación del músculo sino guiado por el por biofeedback y si se fijan aquí aquí no se alcanza a distinguir bien por la escala pero pues solo tardó seis contracciones en ya llegar a cero o sea el instrumento le ayudó a identificar en qué momento ya dejaba toda la tensión y aquí le volví a pedir que hiciera su respiración lenta que ya estaba aprendiendo y si se fijan aquí todavía tengo unos piquitos asociados a la respiración los alcanzan a ver así chiquititos pero ya no tiene nada que ver con la activación que estaba teniendo acá esto fue la primera sesión que trabajamos esto ya para la siguiente y duran con las tareas que le pedí que hiciera en casa pues ya prácticamente había dejado de meter esta activación del trapecio al respirar entonces este se los pongo solo como un ejemplo de la utilidad del biofeedback y aquí les pongo ya una foto real de alguien trabajando biofeedback en este caso el biofeedback se llama hemoencefalográfico o hematoencefalográfico que lo que hace es medir acá los cambios con luz infrarroja de los vasos sanguíneos que van hacia el cerebro pero la idea es la misma al final se retroalimenta información fisiológica y ya para terminar les doy una lista de aplicaciones en las que se suele utilizar dentro de problemas psicológicos como tal pues lo más común o lo más trabajado es trastornos de ansiedad trastornos del estado de ánimo como la depresión y además también trastornos de estrés que incluyen al estrés postraumático también en trauma complejo se ha trabajado mucho así como bueno esto es hablando del biofeedback periférico específicamente tenemos aplicaciones en el campo de la medicina conductual que van encaminados a mejorar las habilidades de autorregulación fisiológica en personas con con diagnósticos médicos como puede ser diabetes cáncer VIH a ver aquí sí quiero ser muy claro en que la idea a ver no es que yo les diga que este es el tratamiento para la enfermedad sino que más bien ayuda a la persona con los aspectos psicológicos y psicofisiológicos asociados al diagnóstico y en muchas ocasiones sobre todo en personas con diabetes se ha visto que pueden bajar el medicamento porque la pura regulación fisiológica ya les ayuda a tener una mejor respuesta como tal a la insulina y luego tenemos los que son los trastornos psicofisiológicos que esos sí son digamos la aplicación el estándar de oro ¿no? problemas como síndrome de intestino irritable o colitis nerviosa asma artritis reumatoide hipertensión esencial o enfermedad de reno todos estos son ejemplos de problemas fisiológicos con un componente conductual muy importante y que y que directamente a ver no quiero decir es la única causa pero que directamente participa el componente conductual en la etiología de estos problemas ¿no? de ahí que se llamen como tal trastornos psicofisiológicos y bueno en todos estos el biofeedback pues tiene aplicaciones interesantes y además ha mostrado eficacia que eso es es últimamente lo importante ¿no? también en muchos problemas de dolor crónico que van desde problemas como la fibromialgia la migraña dolores tensionales como puede ser cefaleas tensionales dolores de espalda baja o cualquier otro dolor que involucre una pues una tensión muscular crónica o mal puesta por llamarla de alguna manera también por ejemplo el trastorno temporomandibular que se da como consecuencia de una contracción constante de músculos maceteros que acompañan el bruxismo todo esto ¿no? y luego hay otras aplicaciones por ejemplo ya les había platicado en la rehabilitación neuromuscular para en casos por ejemplo como parálisis facial o cuando hay alguna lesión algún algún nervio como tal hay aplicaciones de piso pélvico en casos de incontinencia claro que eso requiere toda una especialidad aparte y otros sensores aparte que son sensores que se suelen introducir en la vagina o en el ano y son pues es otra rama completa del biofeedback luego también todas aquellas aplicaciones que también ya algo les había mencionado ok creo que se trajo Mauricio y la última aplicación está a ver vamos a vamos a ver por whatsapp bueno me paso comento paso a recordarte que pueden ir haciendo estuvimos viendo ahí sus preguntas súper interesantes cuando termine cuando terminemos de dar la la presentación que vamos a ir respondiendo todas esas preguntas genial lo que puedo hacer mientras tanto y hasta que vuelva Mauricio voy a compartir mi segunda pantalla ahí me dijo que se está conectando pero mientras tanto les comento que esta charla la hacemos desde Neurotransmitiendo en colaboración con Mauricio yo les decía que Neurotransmitiendo es un proyecto más grande que excede cuestiones de comunicación Neurotransmitiendo ya hace cuatro años se transformó también en un proyecto de educación que año a año hace una diplomatura que es la diplomatura en neurociencias cognitivas es una diplomatura que es anual que arranca en abril y dura todo el año hasta diciembre tenemos clases quincenales tenemos docentes especialistas de cada uno de los temas y de hecho hay clases específicas sobre psicofisiología medidas periféricas que tratamos en la charla la modalidad se usa los sábados día por medio y además tenemos una plataforma virtual donde tenemos material asincrónico además de las clases de las clases sincrónicas algunas de las cosas que vemos son métodos fisiológicos vemos sobre métodos elegir investigación programación machine learning escritura académica un montón de cosas todo relacionado a neurociencias cognitivas si alguno quiere chusmear un poquito más en neurotransmitiendo.org barra diplomatura ahí tenemos bastante información tenemos una charla informativa de la diplomatura y también comentarios de ediciones pasadas y me parece que en el chat a ver si ya lo dejo bueno me estoy pudiendo abrir pero me parece que Axel dejó en el chat un mensaje perfecto que si le dan ahí a Flor o a Miri por Whatsapp ahí les comparten el les comparten el programa de la diplomatura para que lo puedan ver más a fondo pero está bueno porque es un poco yo ahora soy estudiante de doctorado en neurociencias pero es un poco la formación que a mí me hubiera gustado tener o siendo estudiante en psicología o interesado en el comportamiento o como bien interesado hacer capaz ya siendo estudiante también de posgrado y está bueno porque logramos unir un equipo bastante bueno de docentes cada uno especialista en los distintos temas que dan clase Mauricio ¿ya estás ahí? no sé si yo a ver sí, sí, sí ya ya volví perdón perdón yo estaba como aprovechando el bache dejo de compartir no, perfecto esto muy bien así no se no se desperdicia perdón déjenme les vuelvo a compartir que se fue la luz y entonces me tuve que cambiar para conectarme a mi teléfono nada más díganme si les terminé de decir esto o sea si me terminaron de escuchar aquí en las aplicaciones de rehabilitación piso pélvico y desempeño óptimo ok realmente ya estaba para la última diapositiva que si ustedes quieren conocer o sea en términos de eficacia cómo está miren esto que les estoy marcando es el nivel de eficacia de acuerdo a la última revisión que se hizo en el 2016 ahora apenas en el 2024 sacaron la cuarta edición pero no la he terminado de revisar para actualizar yo mis niveles de evidencia pero les platico hasta el 2016 cómo estaban los niveles de evidencia en diferentes problemas aquí les pongo sólo los que están en 5 y 4 qué significa 5 y 4 que existen estudios aleatorizados controlados donde se ha evaluado la eficacia del biofeedback entonces en ambos casos estamos hablando de evidencia experimental tal cual donde hay grupo control y que además los estudios han sido aleatorizados entonces miren el el que mayor nivel de eficacia tenía hasta el 2016 era el TDAH pero esto es específicamente para el caso del neurofeedback que es cuando se entrena la actividad eléctrica cerebral lo mismo para la epilepsia y en el caso de biofeedback tanto para ansiedad depresión preeclampsia síndrome de intestino irritable hipertensión esencial cefaleas aquí cefaleas es tanto cefalea tensional como migraña son distintas las aproximaciones que se tienen porque la etiología es distinta pero en ambos casos tiene el mismo nivel de eficacia la enfermedad de reino y el trastorno temporomandibular todos estos hasta el 2016 tenían pues el nivel 4 seguro que para ya esta edición del 2024 ya muchos de estos subieron porque pues en 8 años sí se han acumulado más estudios y se han realizado más estudios y el de fibromialgia lo incluí porque aunque en 2016 tenía un nivel de evidencia 3 este sí estoy seguro que ya subió a 4 porque es de los que ya revisé entonces por eso por eso se los meto aquí y bueno ya seguro que para que en unos meses ya actualizo yo mi lista ya que termine de ver las guías como salieron y bueno básicamente ese es el panorama general que yo les quería dar sobre el sobre el biofeedback sobre algunas aplicaciones y me interesaba también darlo y en qué consiste porque la verdad es que el biofeedback es un campo en donde hay muchísima charlatanería de repente empezaron a meterse las personas con cosas cuánticas y así y ya saben que pues eso siempre es un foco rojo pero pero el biofeedback en esencia no es más que un tratamiento un condicionamiento operante donde la persona aprende a regular su fisiología y esa es la idea y bueno les dejo aquí mi mi correo de contacto este por si por si tienen algún alguna duda o lo que quieran yo siempre contesto y y bueno no sé Tomás si si algunas preguntas o como que sigue Peño bueno muchas gracias por la presentación estuvo muy bueno y yo también aprendí un montonazo por más que trabajo en cuestiones de fisiología las aplicaciones me son lejanas así que muchas gracias estuvo muy bueno hay un montón de preguntas de hecho estoy pensando por cuál empiezo capaz lo mejor sería en orden pero no siempre he sido el camino óptimo así que creo que voy a hacerlo de forma random ¿por qué? porque veo una pregunta que me llamó la atención acá que se relaciona con una de tus últimas diapositivas porque en una de tus últimas diapositivas hablás de la evidencia que había hasta 2016 a nivel de distintos trastornos y ha aparecido como con la referencia de 5 trastornos por déficit de atención y de hecho hay una pregunta sobre TDAH que dice la pregunta Rafa dice ¿qué indicadores se pueden medir y o retroalimentar para monitorear y llevar un tratamiento de TDAH? Mira en TDAH lo que se suele retroalimentar es actividad eléctrica cerebral o sea en el campo como tal del neurofeedback acompañado de biofeedback de la variabilidad de la frecuencia cardíaca se suelen trabajar los dos mira como indicadores no hablamos nada de electroencefalografía pero generalmente se suele buscar que la persona aprenda a disminuir las frecuencias más lentas que se llaman delta y teta si es que las tiene excedidas o las frecuencias muy rápidas que se llame una banda de frecuencias beta cuando las tienen muy elevadas entonces generalmente se hace una evaluación previa un electroencefalograma cuantitativo y sobre eso se ve si es viable y si es congruente entrenar alguna de estas frecuencias cerebrales porque no siempre no siempre es viable y no siempre tiene sentido tal cual de hecho aprovecho para decir que hubo muchas reacciones a uno de los comentarios que decía por favor que hay una charla de neurofeedback así que queda ahí eso latente claro con gusto voy un poco más en orden así no me pierdo la primera pregunta que nos hicieron es buenas noches el biofeedback es únicamente para regular la respuesta fisiológica o sea la respuesta emocional o también a los otros tipos yo entiendo que eso lo fuiste respondiendo durante la charla pero cualquier cosa mi casi que hago por repreguntar desde ya que podés hacerlo un poco me parece que Mauricio fue respondiendo todas las aplicaciones que tiene biofeedback a nivel general más allá de cuestiones típicamente emocionales voy un poquito más abajo y Juan Cruz preguntaba me parece muy buena la charla de explicación pero quizás me cuesta un poco imaginar la práctica bueno eso creo que fue explicado no sé si Juan Cruz tenés alguna duda más con respecto a eso pero me parece que después se fue respondiendo esto debería haberlo hecho antes de leerla y no anularme en el camino pero dice Mariana Mariana pregunta entiendo que es necesario que los clientes cuenten con determinados recursos cognitivos para realizar insights identificación proprioceptiva ¿esto es correcto? Mira puede ir dándose sobre la marcha algo que yo y muchas otras personas que investigan y que trabajan el biofeedback hemos notado es que todo el entrenamiento de biofeedback se beneficia mucho si tú antes trabajas algo de mindfulness la idea con mindfulness siempre es pues el mindfulness no es más que un entrenamiento de atención el prestar atención a diferentes estímulos tanto exteroceptivos pero muchas veces a estímulos interoceptivos a sensaciones a las sensaciones de la respiración a las sensaciones del cuerpo y eso de inicio va ayudando mucho a que la persona ya se vaya preparando como para el ser mejor para identificar sensaciones interoceptivas mientras se van retroalimentando ahora no es necesario muchas veces el biofeedback se da y la persona no sabe cómo siempre ayuda mucho más que la persona esté mucho más consciente de ello pero hay veces que la persona aprende a hacerlo y no tiene ni idea de cómo le está haciendo o sea el condicionamiento operante puede actuar de manera a ver voy a decir inconsciente pero sin referirme al inconsciente psicoanalítico sino sin que sin que esté al tanto de ello pues bueno muchas gracias por la respuesta voy a ir a la siguiente pregunta es un poco larga pero voy a resumir un poco fuiste mencionando distintos diagnósticos de trastornos en los cuales el biofeedback puede ser útil pero qué tal que en el caso de de algunos tipos de trastornos como por ejemplo casos de esquizofrenia y tal ¿hay algún tipo de evidencia en este tipo de trastornos o puede estar con el indicado un poco se dice la pregunta sí en trastornos psicóticos como tal o del espectro de la esquizofrenia sí he visto que hay algunos estudios pero más del lado del neurofeedback aunque no estoy muy familiarizado con ellos porque no es la población que yo trabajo ni que ni el tema de investigación que me suele llamar la atención pero sí hay algunos estudios de neurofeedback aunque no están muy bien controlados o sea falta faltaría ir a hacer investigación como con ensayos clínicos aleatorizados y también he visto que pero ya no como el tratamiento de la esquizofrenia sino como complemento para el manejo sobre todo de los síntomas negativos el biofeedback puede resultar como pues útil para el manejo específico de ello no como el tratamiento principal perfecto después se viene la pregunta dice mediante una formación específica ¿este tipo de aplicaciones las puede llevar adelante un psicólogo o únicamente un médico o una médica? no de hecho en los estatutos de la BCIA que es la la alianza internacional de certificación en biofeedback está que se puede que lo pueden llevar a cabo el biofeedback general tanto psicólogos como médicos como enfermeras fisioterapeutas es decir profesionales de la salud en general pero siempre también ateniéndose a las regulaciones locales es decir siempre dependiendo de tu país o tu estado tu ciudad si tiene alcance esa práctica en mi caso en México un psicólogo perfectamente puede trabajar biofeedback y neurofeedback en la parte clínica general ya hablar de rehabilitación o de trastornos del piso pélvico es otra cosa porque eso será pues generalmente para fisioterapeutas o incluso ginecólogos quizás en la parte del piso pélvico o urólogos entonces ya hay cosas como más especializadas entonces también depende de eso ¿dónde puede formarse uno? pregunta Eli ¿dónde puede formarse específicamente en biofeedback? ya sea en Argentina o en México y capaz la pregunta puede ser tanto desde el lado más práctico o puede ser también en el lado de investigación si conoces algunos grupos o vos mismos no sé híjole eso está dificilísimo porque en Latinoamérica no hay hay algunas facultades de psicología que tienen dentro de la propia carrera de psicología pues una línea de psicofisiología clínica y aplicada por ejemplo la facultad de psicología de la UNAM tiene toda una línea de psicofisiología ya como formación privada pues mira hay Dios hay un instituto que se llama INCOSAME acá en México que tiene una formación en biofeedback en Argentina sé que no hay pueden aprender un poquito de variabilidad de la frecuencia cardíaca y de biofeedback de variabilidad de la frecuencia cardíaca específicamente con un él es psiquiatra que se llama Adrián Sillo o Adrián Silo algo así él está en Argentina pero sólo es la parte de variabilidad cardíaca hay muchas formaciones en inglés eso sí si me escriben pues les puedo dar algunos ejemplos el tema con esas pues son los costos y pues yo de repente también saco ahí algunos cursillos sobre biofeedback sobre psicofisiología hay poco realmente en español ese es ese es el problema pero en inglés hay mucho y de eso les puedo pasar muchísimas cosas si me escriben y de hecho aparece en un comentario dice en Argentina había un curso en y voy a omitir en qué universidad carísimo y abierto para cualquier persona no me pareció serio estaba centrado en liderazgo empresarial es un poco lo que decías antes que de repente biofeedback es una palabra fancy biofeedback neurofeedback a veces casi que lo usan como sinónimos de biohacking o neurohacking o cosas por el estilo ¿no? sí y luego venden aparatitos que los venden como de biofeedback pero nada tiene que ver que te dicen que te van a regular los chakras y te van a alinear cuánticamente y cosas así y desafortunadamente como le ponen pues el título de biofeedback o se agarran de ahí pues también el propio campo del biofeedback pierde credibilidad cuando en realidad sí surgió desde pues la investigación científica pero bueno es cosas con las que tenemos que luchar acá nos preguntan en relación a neurofeedback ¿con qué instrumentos se mide? ¿con qué instrumentos se utilizan para hacer neurofeedback? ¿cómo cuantifican los resultados? ok el neurofeedback se puede trabajar con electroencefalografía con electroencefalograma como tal también hay neurofeedback con resonancia magnética funcional pero eso es carisisisísimo y también hay con magnetoencefalograma que también es carisisisísimo entonces lo que realmente todos usamos es por lo menos en la clínica es con electroencefalograma que es decente y accesible pero realmente también hay con NIRS no sé si conozcan el NIRS que es espectroscopía cercana funcional cercana al infrarrojo ese es un sensor mucho más barato que mide la respuesta hemodinámica igual que la resonancia magnética funcional y también se puede trabajar con ese y es mucho más económico bueno y por último hay una pregunta que la que se pide capaz existe información un poco más abierta en inglés o algún paper así medio clave o algún tipo de foro algún tipo de lugar donde se puede acceder a este tipo de información sobre neurofeedback sí miren está las las dos principales asociaciones que tienen webinars charlas recursos en inglés son la AAPB que es la Asociación Americana de Psicofisiología y Biofeedback está también la BCIA que es este organismo internacional de certificación se acaba acaba de publicar la Sociedad Mexicana de Bio y Neurofeedback una traducción al español de un libro de Biofeedback general introductorio y ese ese literal lo acaban de de presentar hace dos semanas entonces está muy nuevo y también la propia Sociedad Mexicana de Bio y Neurofeedback muchos aunque el nombre dice mexicana pero en realidad ya es más latinoamericana por esta necesidad de que casi no hay nada en Latinoamérica entonces se pueden acercar con ellos también ellos tienen de repente muchos webinars y así una última pregunta que nos hicieron mientras estás respondiendo es cómo es la técnica de espectroscopía funcional cercana al infrarrojo y cómo se escribe la sigla es F-NIRS ¿verdad? F-NIRS exacto esa es esa es esa es la técnica que tal vez es un poco más barata a nivel económico o menos cara por decirlo correctamente quizá menos cara en términos latinoamericanos siempre esas medidas son son caras eso es es la es la realidad claro bueno bueno Mauricio mil gracias por venir vamos a dejarte un aplauso virtual si le pego a la reacción ahí está muchas gracias por por participar la verdad que la charla fue excelente y bueno quedará pendiente la posibilidad de dar esta charla sobre neurofeedback después de tantas preguntas relacionadas a ese tema no se olviden de seguir de seguirlo a Mauricio está en Facebook está en Instagram está en Youtube si hay alguna duda también obviamente le pueden mandar un mensaje pero siempre apoyarlo apoyarnos en las redes siempre que ayuda a seguir haciendo lo que estamos haciendo Mauricio no sé si quieres dar una palabra de despedida no pues nada yo cualquier cosa que duda que les surja con muchísimo gusto y muchísimas gracias a ustedes por la invitación bueno y muchas gracias a todos y todas por participar estén bien adiós chao